Muy bien, muy buenas tardes nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Luego de dos miércoles que estuve enviando material grabado, bueno, nuevamente nos volvemos a reencontrar online. Así que, bueno, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Repasamos como siempre, hoy estamos, repasamos fecha, estamos en miércoles 17 de agosto, 20, 22, 15 y 30 horas y le damos la bienvenida a las primeras personas que ya están comunicadas, a Janet, a Silvia, que están conectadas acá en este vivo. Como siempre también, saludamos especialmente a todas las personas que nos siguen, también a través del canal de YouTube, que nos pueden encontrar en la plataforma YouTube, como Siam Hofesh, Personas Mayores AMIA. Ahí van a encontrar muchísimos talleres grabados que pueden disfrutarlos cuando quieran, compartirlos con amigos, comentarlos. Sigue siendo una herramienta muy útil, YouTube, y bueno, ahí sí estamos con nuestro canal. Y también en la lista de difusión de WhatsApp, que diariamente, de lunes a viernes, enviamos información, novedades sobre todas las propuestas que hay en el Siam, propuestas presenciales para disfrutar en nuestra sede. Y por supuesto, también van algunos talleres grabados, como este, que estamos en este momento transmitiendo en vivo. Así que va el saludo para todos, para Luisa, para Silvia, para Susana. Y bueno, un enorme placer este reencuentro, aunque sea en la distancia, yo las leo. Así que acá nos comunicamos a través del chat. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho las efemérides. Agosto está pobladísima de efemérides literarias. Y hoy, justamente, tenemos una muy interesante, que se trata de un poeta, que fue llamado el Arcángel Negro de la Poesía, poesía argentina, un poeta, un personaje en sí mismo, un personaje que vivió hace 131 años atrás, había nacido un 17 de agosto de hace 131 años atrás. Uno de sus libros conocidos, autor de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, otro libro muy conocido, experimental, transgresor en la más médula, y un poeta que ha vuelto a cautivar, según comenta Daniel Gigena, que es el periodista, el escritor también de esta nota que estoy compartiendo hoy con ustedes. Vamos a compartir parte de esta nota de Daniel Gigena, repito, para el diario La Nación, titulado Oliverio Girondo, el Arcángel Negro de la Poesía Argentina, que aún sigue vigente. Un poeta que intentó hacer de la literatura una fiesta y a la vez un laboratorio. Bien, muchos acordarán de una película dirigida por Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, bueno, El lado oscuro del corazón, el protagonista, si no me equivoco era el protagonista Darío Grandinetti, recitaba en distintos momentos poemas de Oliverio Girondo. Así que bueno, ahí también estoy esperando, si alguien se anima, aunque sea, y se acuerda de escribir un verso ahí, y si no, no importa, seguimos adelante. También está Cora, también está Luisa, que me dice buenas tardes, Adriana, lindo verte y escuchar, siempre comentarios interesantes, muchas gracias Luisa. Cora que escribe, hola Adri, bienvenida, hola Cora, querida. Bueno, Sonia también, Silvia Edith, Susana, perfecto. Bien, me encanta que me vayan saludando, así siento que estoy acompañada por todas ustedes y eso está bueno, siempre está bueno. Vamos a meternos un poquito, está muy buena la nota porque hace un recorrido, si bien no es exhaustiva, pero bueno, hace un recorrido, un paneo bastante general. Oliverio había nacido en una familia acaudalada y en su juventud va a viajar a Europa al menos una vez por año. Caramba, quién pudiera, ¿no? A ver, para ubicarnos, Oliverio Girondo había nacido en 1891 y falleció en 1967. O sea que podríamos decir que vivió los años locos, aquellos años locos de los años 20, sí, la década del 20, Oliverio estaba ahí en todo su esplendor. Hola Marta, también, qué bueno tu retorno, bueno, muchas gracias, qué bueno, sí, sí, bueno, hubo una capacitación que me gustó mucho, por cierto, participar sobre perspectiva de género. Así que fueron dos encuentros virtuales, pero bueno, justo coincidía en los mismos horarios, así que, bueno, muy contenta de haber participado, pero bueno, también extrañé este momento. Así que acá estamos a full. Entonces le decía, ubíquense, años 20, ¿no? Una familia acaudalada podía viajar en su juventud una vez por año a Europa. Se va a recibir de abogado, va a hacer los dibujos para su primer libro de poemas, escribió obras teatrales y un solo relato, Interlunio. Y acá viene también un datito que seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen. Hemos hablado alguna vez de un grupo de integrantes, un colectivo literario que fundaron y que formaban parte de la revista Martín Fierro. Borges estuvo allí, por supuesto. Que fueron también llamados los fierristas, por pertenecer a este movimiento que veía, digamos, cristalizada su pensamiento en la revista Martín Fierro. Se va a casar con una escritora también, con Nora Lange, que en algún momento le podemos... Nora Lange se escribe, que a veces me dicen, Adri, si vos no escribís, tiene razón. Solo escuchar a veces es complicado. A veces quiero escribir acá, pero en el vivo, con el mismo celular que estoy transmitiendo, es muy arriesgado. Así que por eso a veces disculpen si no escribo yo los apellidos. Nora, con H final, Lange, L-A-N-G-E, la esposa de Oliverio Girondo. También Oliverio va a probar suerte con la performance y con la pintura y va a rechazar la invitación que en su momento le va a hacer Victoria Ocampo para publicar en Sur, que también es otro foco cultural, literario. O sea que, bueno, les estoy nombrando grandes referentes de la literatura de esa época, Victoria Ocampo. Y como muchos artistas y escritores de esa época, a Oliverio le gustaba refugiarse en el delta del tigre. Esa mística del tigre que parece que atraía mucho a los artistas, a la bohemia y a escritoras y escritores. Tenía una actitud vanguardista, de vanguardia. Va a ser reivindicado después por poetas como Enrique Molina, Oliverio Girondo. Nos cuenta acá la nota, reitero, por si alguien se sumó un poquito después, estoy leyendo la nota de Daniel Gigena para La Nación. Son palabras de Daniel Gigena. Yo hago ahí algunas pausas y me gusta intercalar algunas cosas. Pero esta nota, hay que decirlo, a quién pertenece. Con Enrique Molina va a traducir una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. También va a ser reivindicado por poetas de la talla de Francisco Madariaga, Mario Trejo, Alberto Banasco. Estoy nombrando todos poetas contemporáneos. Nos ubicamos, como dijimos ya, años veintes, treintas. Decía que, esto encomillado, esto en primera persona dicho por Oliverio Girondo, yo no tengo ni deseo tener sangre de estatua, yo no pretendo sufrir la humillación de los gorriones, yo no aspiro a que me babé en la tumba de lugares comunes, ya que lo único realmente interesante es el mecanismo de sentir y pensar. Acá me dice Marta, me encantan estos chismes literarios, los amo. Dicen que le robó la novia a Borges, me dice Marta. Caramba, me gustó ya. Quiero saber cómo. No lo sabía esto, Marta. Quiero saber cómo le robó la novia a Borges. Y qué novia, ¿cuál? Aprovecho acá también para saludar a Sara, para saludar a Amalia, que están ahí, a Olga. Si a alguien no veo, bueno, hago extensivo el saludo a todas las personas que se toman el trabajo, de conectarse en el vivo, sabiendo que después lo pueden disfrutar grabado, sin embargo están ahí y eso también está bueno, sobre todo para quien está de este lado como yo. Me encanta saber que del otro lado están ahí, escuchando y atentas, escribiendo. Está buenísimo, está buenísimo. Así que muchas gracias. Y bueno, voy a averiguar a ver qué pasó ahí. Y si no, si tenés algo más para chusmear, por favor, Marta, actualízame. También aprovechamos y saludamos a Ide, que está sumada a este encuentro. Bien, acá era un parrafito ahí, ya más o menos este parrafito da la talla de lo que era. Era un personaje, Oliverio, muy influenciado por el movimiento surrealista, que era realmente, era muy difícil escapar a la influencia del surrealismo si estabas en esa época y si eras artista. Entonces, bueno, mucho de lo onírico, mucho de lo absurdo, la lucidez. Esto que recién yo les decía, de alguna manera recitaba, lo escribió Oliverio Girondo en 1922. En ese momento estaba dando a conocer su primer libro. Por su obra única y vanguardista, otra escritora, Olga Orozco, que también tenemos un repertorio, tenemos esto de ir, ¿no? Pero de uno vamos a otro, inevitablemente, que fue Olga Orozco, que fue la que lo llamaba el arcángel negro de la literatura argentina. Y está ahí en el podio con el peruano César Vallejo, interesantísimo, y el chileno Vicente Huidobro, también interesantísimos poetas. Y ahí está Girondo, en ese podio, considerado uno de los poetas más innovadores de la poesía en español del siglo XX. Yo sé que la poesía es difícil a veces, no porque lo sea la poesía, pero tal vez hay quienes le escapan un poquito, o en determinados momentos de la vida nos interesa, y en otros nos deja de interesar, y después volvemos. Es como para pensar ahí qué pasa con el lenguaje poético, si creemos todavía que la poesía necesariamente tiene que ser algo que no se entiende. Sobre todo me estoy refiriendo a esta poesía ya de la modernidad, donde se aleja de los versos que rimen, y apuntan a imágenes muy potentes, a metáforas a veces que están ahí como intrincadas, y que hay que hurgar, que hay que remover. Y cuando decimos que estaban estos poetas, que acabo de nombrar, y Oliverio Girondo específicamente, a quien le dedicamos el cafecito de hoy, decimos que estaban bajo la influencia del surrealismo, tenemos que pensar también cuál era, sí, pero en una línea muy cortito, las características del surrealismo en la literatura, y en otras artes también, pero básicamente era esto, traer imágenes, palabras del mundo de los sueños, el psicoanálisis, haciendo grandes aportes, el absurdo, que ya también lo teníamos en el dadaísmo, donde todo es posible, la libertad, la libertad de construir y de jugar con las palabras. Y acá, bueno, Oliverio Girondo lo tiene. Vamos a... Bueno, acá me distraigo porque estoy viendo unas fotos hermosas que ya compartiré. Estas fotos las voy a compartir por WhatsApp y en nuestra página, por supuesto. Continúo con la nota. Ahora, Girondo es reconocido tanto por su obra poética, en la que, como ya dijimos, se destacan 20 poemas para ser leídos en el tranvía, la persuasión de los días, perdón, y el fundamental en la más médula, que en la más médula, que por momentos, tal vez para alguien desprevenido, puede resultar algo que no se puede entender directamente, porque hace una ruptura del lenguaje, hace un juego, directamente deconstruye el lenguaje y lo rompe de tal forma que, por momentos, parece un sinsentido. Y ahí también juega con la musicalidad, con los colores de las palabras, ¿no? Pero esto, que tal vez en su momento resultó algo súper experimental y sin duda incomprendido, como suele ocurrir, marcó, ¿sí? recursos que muchos poetas, aún hoy, en siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, lo siguen utilizando. Y esto de la performance, ¡ah! mirá qué canchera Marta, no sólo para mí, quien quiera mirar el chat, ahí, nuestro chateo, Marta mandó el link de La Nación, espectáculos, donde está la nota, que dice, ¿qué pasó con Borges? Accidental Celestino de Girondo, ¡ah! Espectacular, bueno, lo voy a buscar, gracias Marta por compartirlo, y ahí, quienes tengan ganas, también, este, va a quedar grabado en la página, así que si no tienen ganas ahora, o no se animan a entrar en el momento, después pueden ir a buscar y levantan el, el enlace, y qué bueno, me encanta la tecnología ahí, en el momento. como haces vos, cito lo dicho, está muy bueno, está muy bueno, para mí es una cuestión ineludible, siempre, sea conocida o no, quien está diciendo tal o cual cosa, ¿no? me parece que es una cuestión de ética, siempre mencionar, ¿no? referenciar de dónde nos nutrimos, ¿no? porque esto va también haciendo esto, ¿no? una nota lleva a la otra, un periodista te lleva a otro, y me encanta, ese camino que vamos haciendo por nombrarnos y nombrar, y más allá de la relevancia que pueda tener o no, la persona, a veces son periodistas renombrados, de donde me noto, y a veces son notas muy chiquititas, es lo mismo, es lo mismo, bien, también saludo a Nadia, que está ahí acompañándonos, y a Anuel, también está viendo este video, bien, muy buenas tardes, acá en Buenos Aires y en la Argentina, son buenas tardes, en este momento son las 15.48 minutos, y un poco en esta desprolijidad del vivo, pero que ya nos gusta, de ir yendo y viniendo, ¿no? y tomar un poquito ahí lo que me describen, y seguir completando este encuentro, realmente no es algo expositivo del principio al final, sino la idea es poder hacer estas idas y venidas, que bueno, que ya nos hemos acostumbrado y están buenísimas, les decía que entonces, que la más médula, va, en la más médula, perdón, así se titula el libro, en la más médula, va a marcar y dar recursos, a escritores de generaciones siguientes, y otra cosa que le gustaba mucho a Girondo hacer, era un performance, cuando presentaba sus poemas, sus libros, él mismo hacía toda una performance, en los años 20, adelantándose cuarenta y pico de años, a algo que iba a ser muy frecuente, en los años 60, donde bueno, los happening, las performance, que después bueno, fueron cambiando de nombre, a lo largo de las décadas, pero lo cierto, es que eran estas intervenciones artísticas, en las calles, en determinados lugares, con digamos, con un vestuario, con música, no eran, digamos, presentaciones solemnes, acartonadas, sino todo lo contrario, donde estaba mucho el efecto sorpresa, y contar también, con lo que le pasaba, a los espectadores, no era un verdadero espectáculo, donde, también, se movían grupalmente, no había un solo personaje, que llevaba, bueno, en este caso, si la presentación era del libro de Girondo, desde ya que estaba centralizado en él, pero todo ese cortejo, de artistas, de distintas disciplinas, estaban ahí, y formaban ese colectivo, también saludamos a Sandra, a Sergio, bueno, qué lindo, me encanta ver, que hay gente también, que se conecta por primera vez, eso también está bueno, y da ganas de seguir, proponiendo, este tipo de espacios, que son espacios chiquititos, pero, qué bueno, que nos mantienen ahí, disfrutando un rato, de lo que nos gusta, que es hablar de libros, y ver un poco, qué pasaba en la época, también, siempre planteamos, que a partir de un autor, de una autora, podemos tener, digamos, la representación, de lo que pasaban, en ciertos sectores, de esas sociedades, ¿no? Estamos hablando, de alguien, este, muy top, digamos, socialmente, y que podía darse, estos lujos, ¿no? y estas rupturas, y estas locuras, y sin duda, con un talento, indiscutible, indiscutido, después, en relación, a estas acciones, perfomáticas, en 1932, Oliverio Girondo, para promocionar, espantapájaros, entre paréntesis, al alcance de todos, así se llamaba el libro, se llama, hizo una escultura, de papel maché, del espantapájaros, académico, ¿eh? dibujado, nada más, y nada menos, ¿eh? por José Bonomi, ¿sí? para los que les gusta el dibujo, saben, seguramente, de quién estoy hablando, hola Mercedes, ¿qué tal, también, ahí, buenas tardes? ¿qué hizo? agarró esta escultura, de papel maché, del espantapájaros, académico, dibujado por José Bonomi, la colocó, la escultura, en una carroza, imagínense esto, ¿no? la imagen, tirada por seis caballos, con lacayos incluidos, y la hizo desfilar por la calle, y en un mes, vendieron 5.000 ejemplares, de su tercer libro, vendió, perdón, 5.000 ejemplares, de su tercer libro, que era un número, en 1932, 5.000 ejemplares, es mucho, ¿eh? ¿qué tal, Simón? también, buenas tardes, desde San Miguel, bueno, acá me responde también, Mercedes, muy buenas tardes, o sea, que hacía todo un montaje, ¿eh? Recién se engancha Simón, no importa, Simón, después la primera parte lo ves, esto era, como se acuerdan del cine continuado, bueno, el show comienza cuando usted se conecta, ¿eh? Así que después, es Simón, lo ves, haces este review, y lo volvés a ver la primera parte, no te preocupes, esto lo bueno que tiene, que queda ahí, y lo podés, este, ver cuando quieras, y si, si tenés ganas, está buenísimo, en su casa, por entonces, en su casa de Suipacha, al 1400, organizaba con Nora Lange, su esposa, fiestas, que para algunos, podrían ser consideradas, antecedentes de los happenings, de los años 60, bueno, esto, que de alguna manera, yo estaba adelantando, ¿no? y que adelantaba, girondo también, adelantaba 30 años, ¿eh? Una poética del acontecimiento, dice, habrá otros, esto, ahora lo dice, otra escritora, para tomar nota ahí, buscar a ver quién es, que es Catalina Bocardo, Catalina Bocardo, B larga, doble C, dice, habrá otros, pero si nos piden el nombre, de un poeta experimental, y rupturista, casi con seguridad, lo mencionamos a él, su poesía, repleta de recursos lingüísticos, rítmicos, espaciales, recursos de la oralidad, se abre al mundo, y produce, tantos efectos estéticos, se abalanza, sobre las cosas, desde un enorme, caudal imaginativo, y construye, y reconstruye, significados, una mezcla verborrítmica, de neologismos, y gitanjáforas, ahí una palabrita, para buscar, tarea para el hogar, como nos decían, cuando éramos chicos, gitanjáforas, dos veces con J, gitanjáforas, y esto, acá hay una, la total mezcla plena, hacia donde deberíamos encaminarnos, y acá hay algo encomillado, que pertenece, a Oliverio, a sus poemas, dice, la total mezcla plena, la pura, impura mezcla, que me merma, los machimbres, el alma masa, tensa, las tercas, hembras tuercas, la mezcla, sí, la mezcla, con que adherí, mis puentes, fíjense, que lo que en un principio, para un oído, desacostumbrado, a este tipo, de poesía, le puedo decir, ¿qué es esto? ¿qué me está diciendo? no tiene sentido, y ahí volvemos a algo, que ya hemos abordado, en diferentes oportunidades, visitando diferentes escritoras, escritores, que las palabras, por supuesto, tienen un significado común, acordado, que es el que nos permite comunicarnos, el que nos permite ser parte de una cultura, escritura, pero además, esas palabras, además de ese significado, que les he dado, tienen color, tienen textura, tienen musicalidad, y acá, no solamente Girondo, pero acá tenemos, un gran representante, de tal vez, por momentos, focalizar más, en esos otros sentidos, que en el sentido, más ligado, a lo que quiere decir, al significado, que es, digamos, bueno, lo primero, que se antepone, en la utilización, de las palabras, pero él, las maneja, como perlas, las maneja, como piedras de colores, como sabores, como frutas, están todos los sentidos allí, más allá, del significado, que por supuesto, tiene la palabra, y esto también, esta ruptura, del lenguaje, como bien lo dice, Catalina Bocardo, viene del surrealismo, sin duda, ¿sí? Girondo, inspira a volverse poeta, dice otra vez, Catalina Bocardo, autora del pico, de los pájaros, dice, a explorar, y no relegar, ni el humor, ni el absurdo, ni tampoco, nuestras vinculaciones, con la existencia, ni el humor, y realmente está bueno, y particularmente, el humor absurdo, el humor absurdo, que permite muchas veces, o intenta, poder comprender ciertas cuestiones, de la vida, como solemos decir, que a veces son muy difíciles, de transitar, de aceptar, de superar, de sobrellevar, y ahí viene, a socorrernos, muchas veces, el humor, y específicamente, el humor absurdo, que no deja nada afuera, y algo que hace, desde el surrealismo, y Girondo específicamente, es que la poesía y el humor, también parece un casamiento, inapropiado, tal vez para algunos, como si la poesía, debería ser algo, lírico, afectado, grandilocuente, tal vez porque muchas veces, queda esta idea, de cierto tipo de poesía, pero nos quedamos, en una poesía, que no es toda la poesía, hay otra poesía, que si, se lleva muy bien, y baila, al compás del humor, se llevan bien, la poesía y el humor, aunque en una primera mirada, nos pueda parecer que no, ahí quería un poco, apuntar, bien, las imbricaciones estéticas, y de pensamiento, de su poesía, se desprenden actuales, bueno, algo de seguir siendo vigente, pero vigente, no en el sentido, de estar de moda, porque se puede estar de moda, y que esto sea algo pasajero, no, la vigencia de Girondo, tiene un sustento, tiene un sustento, que es, bueno, realmente, haber sido de vanguardia, y haber, realmente, dejado, una impronta propia, independientemente, de que como cualquiera, de su época, recibía influencias, de otros, siempre, aún los más talentosos, de alguien se nutren, nunca existe, el artista, en soledad absoluta, desapegado, de su generación, desapegado, de las generaciones anteriores, de su sociedad, y de su entorno, no existe, también se sumó, Rita, a este vivo, y también se sumó, María Laura, que bueno, me encantó, me encanta, que estemos acá, compartiendo este ratito, de miércoles, y, algo, que la poesía, se mantenga vigente, ya sabemos, que la poesía, de por sí, resulta, a veces, esquiva, o mejor dicho, los lectores, le son esquivos, a la poesía, muchas veces, que siga vigente, que otras generaciones, se hayan nutrido, y se sigan nutriendo, de este artista, que bueno, como ya vemos, no solamente, producía, literatura, sino que también, hacía de sí mismo, una obra de arte, y acá reivindica, también, Catalina Bocardo, reivindica, la figura de Girondo, dice, punza, punza, ¿no? punza, nuestra curiosidad, lectora, te sacude, te pincha, y lo seguirá haciendo, quizá, en algún momento, Girondo, no estuvo, suficientemente, visibilizado, pero nunca, nunca fue, ni será relegado, tan vitalista, es su escritura, una poética, del acontecimiento, hola, dice María Laura, siempre estoy, un placer, tener la oportunidad, de seguir disfrutando, y aprendiendo, qué lindo, yo los leo, los mensajes, por más que ustedes, ahí también, los pueden leer, aunque yo no los lea, en voz alta, pero me gusta, ya es un, un ritual, les diría, una costumbre, y me parece, que está lindo, y también está Sara, ahí, conectada, y, acá, estamos acá, estamos ya, promediando el final, sigue el material, como siempre pasa, pero bueno, yo siempre completo, este, para que no se extienda, demasiado el vivo, completo, siempre con algún link, donde ustedes pueden, ahí, seguir profundizando, otro, me encanta esta nota, además, me encanta haber encontrado, esta nota, porque, en la nota, que se las voy a mandar, por supuesto, hay otros escritores, y contemporáneos, nuestros, de ahora, por ejemplo, uno, que, le vamos a dedicar un café, sin duda, que es Martín Coan, si, Coan, K, O, H, A, N, y, y dice esto, dice, por haber compartido, la vanguardia moderada, así lo, lo menciona Martín Coan, que además de escritor, es un intelectual, este, muy recomendable, que tiene un análisis, de las situaciones, muy inteligente, muy, muy recomendado, y bueno, y escritor de ficción, tiene novelas, muy, muy buenas, dice, por haber compartido, la vanguardia moderada, de los años 20, en Buenos Aires, el nombre de Girondo, sea social de Borges, otro, que va a tener, su efemérides, que es el 24 de agosto, si, Girondo, dice ahora Martín Coan, Girondo, impone, a las pasiones del ánimo, una manifestación, visual e inmediata, esta capacidad, de hacernos ver, lo que está poniendo, en palabras, y bueno, sigue haciendo comentarios, algunos son un poquito, complejos, que me parece, que quien tenga ganas, lo puede leer, y ahí tomarse un tiempito, lo interesante, es el reconocimiento, que tienen, las generaciones actuales, a Oliverio Girondo, y alguna anécdota, cuando, anécdotas de Borges y Girondo, y algunas caricaturas, que se hacían por entonces, allá por 1926, dicen, un almuerzo, en la Sociedad Rural Argentina, donde en ese momento, se homenajeaba, a Ricardo Guiraldes, Borges, le presenta, acá está, Borges, le presenta a Girondo, de 35 años, a Nora Lang, de 20, acá está, esto, que después, evidentemente, se desarrolla más, en el link, que nos mandó, Marta hace un ratito, algo hay ahí, pero bueno, parece que, Borges, le presentó, a Nora Lang, a Girondo, en los últimos años, de su vida, el autor de ficciones, Borges, se refería, al poeta con desdén, bueno, que sean escritores, no quiere decir, que no tengan, sus vanidades, todo lo contrario, y bueno, vaya a saber, ya hay mucho, no importa tanto, y bueno, insisto, en que pueden, encontrar la nota, les voy a mandar, el link, y para terminar, qué mejor, que un poema, de Girondo, un poema, que lo pueden encontrar, bueno, está en esta nota, por supuesto, y está en el libro, Persuasión de los días, ¿sí? y el poema, se titula, Gratitud, Gracias aroma, azul, fogata en celo, gracias pelo, caballo, mandarino, gracias pudor, turquesa, embrujo, vela, llamarada, quietud, azar, delirio, gracias, gracias a los racimos, a la tarde, a la sed, al fervor, a las arrugas, al silencio, a los senos, a la noche, a la danza, a la lumbre, a la espesura, muchas gracias al humo, a los microbios, al despertar, al cuerno, a la belleza, a la esponja, a la duda, a la semilla, a la sangre, a los toros, a la siesta, gracias por la ebriedad, por la vagancia, por el aire, la piel, las alamedas, por el absurdo de hoy y de mañana, de sazón, avidez, calma, alegría, nostalgia, desamor, ceniza, llanto, gracias a lo que nace, a lo que muere, a las uñas, las alas, las hormigas, los reflejos, el viento, la rompiente, el olvido, los granos, la locura, muchas gracias gusano, gracias huevo, gracias fango, sonido, gracias piedra, muchas gracias por todo, muchas gracias, Oliverio Girondo, agradecido. hasta la próxima, nos vemos, y nos escuchamos, chao, chao.